Aplausos Te soñé Te amé sin conocer Mis alas los teman A una grita de la cama Te soñé Presente Cada día en tu mirada Tú llegas Te rendí Aplausos Aplausos Te soñé Aplausos Te amé sin conocer Te amé sin Te amé sin Que a febrada Te amé sin No lo que te amé Si Te amé sin no espacio no puedo y ahora que está aquí y ahora que ahora lo que hay en ti y en ti v a ver al final de mi vida En la tierra de mi vida Tu haces sido mi bandeja Que encontré presente Cada día tu mirada Tu te regalas En el frente Acerca en tu alma Nu te regalas Tu te regalas Tu te regalas Like a la tierra Si tu me negra Que confusas Tu te regalas Yo te regalas Con el fondo Estaba Tu la tierra Tu te regalas Si, si, si Se hoy te tras Con el corazón No hay nada Y ahora que estás a ti, en la luz, y ahora que estás a ti, en la luz, y ahora que estás a ti, en la luz, o en ti, o en ti. En la luz, y ahora que estás a ti, en la luz, o en ti, o en ti.